Hemos instaurado este proyecto de extensión. La universidad tiene estas herramientas de darnos la posibilidad de extendernos a la comunidad, de brindarnos a la comunidad. Y bueno, nosotros como farmacéuticos creímos oportuno llegar a la comunidad a través de este proyecto que se llama ¿Qué pasa con los medicamentos vencidos? Y la idea es concientizar a toda la población de la correcta disposición de los medicamentos vencidos. Que los medicamentos vencidos no se deben descartar en las cañerías, en los sinodoros, en los residuos domiciliarios y en el tacho de basura convencional, sino que queremos que nos empecemos a acercar a los lugares habilitados como son las farmacias o los hospitales, la Secretaría de Salud. Y entonces generar esa conciencia de empezar a descartar los medicamentos vencidos como corresponde. Porque si no, los medicamentos van a parar a los rellenos convencionales y eso genera mucha contaminación acuática, terrestre, atmosférica. Y en el peor de los casos, pero en otras circunstancias que a veces no están previstas, pero también generan inconvenientes en la incorrecta disposición de los medicamentos vencidos, es que vuelvan a ingresar al mercado informal con las consecuencias que también ello trae. Creo que hay una conciencia en la población. Nosotros venimos trabajando, ya nos habíamos incorporado en el playón de la universidad donde se recolectan anualmente con medio ambiente, con nuestro tamborcito de medicamentos vencidos y ya la gente se acercaba mucho. Pero no sé si hay un conocimiento, más que nada hay una costumbre. Cuando hay un blister vencido, abro el tachito de basura domiciliaria y lo tiro. Y no pensamos, yo siempre digo, si cada ciudadano de Bahía Blanca tira un blister a la basura, son 300.000 blister que van a parar a las napas de agua, van al dique paso de las piedras, va a contaminar peces, bueno, el agua que a nosotros nos llega, porque no dejan de ser sustancias químicas. Entonces, bueno, empezamos apoyando el proyecto de medio ambiente y ahora cuando vino Noelia y Luciano y los alumnos con este proyecto y Secretaría de Salud nos pareció excelente. Y bueno, abrimos la carta para las farmacias que se dieran a adherir, que en este momento son alrededor de 40 farmacias, de las cuales se pueden... ¿Conocerán urnas en las farmacias? ¿Cómo serán? Sí, 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 después vamos a mostrar, es una urna verde, ya la mayoría de las farmacias la tienen, van a tener un panfleto identificatorio. ¿Hay algún medicamento que sea en condiciones de residuos más peligrosos que otros? Generar los citotóxicos, los antineoplásicos, digamos, los antibióticos, los hormonales, los psicotrópicos, esos son como grupos más de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles serían de los que cotidianamente consumimos? Bueno, justamente antibióticos en general, cualquiera, amoxicilina, penicilina, cefalexina, psicotrópicos, alprasolam, midasolam, cualquiera de ellos también. Bueno, los antineoplásicos, los que se utilizan para la terapia de cáncer y los hormonales, tipo la hormona tiroidea, ¿sí? Que hoy en día es una, por decir de los hormonales, es casi el medicamento más utilizado, la terapia de hormona tiroidea o los estrógenos, las anticonceptivas.